de ellas para tratar un tema que es bien, bien importante. ¿Qué tal la primera vez que vamos al ginecólogo? ¿Cómo le decimos a nuestra mamá? ¿Cómo le decimos a nuestra hija? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oigan, un tema súper interesante porque no sé ustedes, pero mi primera vez sí fue traumática y lo que quiero dejar bien claro para todos los que nos estén oyendo, que tú te puedes preparar para esa primera vez y no tiene que ser nada del otro mundo. A ver, lo primero que es, es una entrevista en donde hacemos una relación entre médico-paciente. Entonces, por favor, ve preparada con todas tus respuestas porque generalmente preguntamos, oye, ¿algún antecedente? Y empiezan, ya sabes, sí, pero mi abuelita, mi tía, no. Antecedentes familiares importantes son tu mamá, tu tía, o sea, tu abuela y se acabó, y tus hermanas. Todo lo demás, por favor, déjenlo fuera de la ecuación. Hermanos también. Hermanos también. A ver, otra de las preguntas que ustedes tienen que estar como muy, muy abiertas a decir es, contestar la verdad porque de nada sirve, híjole, me operaron de una cirugía plástica y entonces ahora ya no voy a decir, o me da pena. No, no, no. Ese es el momento en donde tú debes de abrirte para que puedas tener una relación padre y que tu médico pueda contar con todas las herramientas para pasar al segundo tema, que es la exploración. Perdón, perdón, importantísimo. Si nuestras hijas quieren ir, que ellas pasen, no hay que pasar con ellas porque luego las chamacas no dicen nada en frente de la mamá. También pasa. Ajá. Lo que yo les voy a recomendar es lo siguiente. Puede pasar, que pasen al interrogatorio, después se hace la exploración solas, y al final ya incluimos a las mamás para que si hay algo que hacer, algún tratamiento, puedan informarse y también estén incluidas. Porque, pues sí, es como mamá, es muy importante que tú sepas si tu hija tiene una irregularidad, qué tratamiento va a tomar, si necesita algún método anticonceptivo, en fin. Y ahí depende del hijo, ¿no? Exacto, también. Pero tienes toda la razón. Mamás, por favor, den espacio a sus hijas para tener este espacio. Y si tu primera vez es con tus amigas o con tu novio, también necesitas este espacio, porque hay muchas mujeres en la adolescencia que llegan con nosotros en bolita, que está padrísimo, pero también acuérdense que cada persona debe establecer la relación con el médico. Muy bien, Julia. La segunda parte es la parte de la exploración, y hay muchos tips. Miren, primero quería preguntarles, o quería contarles. Siempre te pones nerviosa, ¿no? Entonces dices, híjole, ¿por qué en la posición? ¿Por qué me ponen en esa posición tan expuesta, en donde estoy abierta, en donde estoy totalmente enfrente del doctor? Miren, es que utilizamos estos instrumentos, se llaman espejos vaginales. El patito. El famoso pato. Puede ser de metal o puede ser de plástico, o sea, desechable. Pero si ustedes se dan cuenta, esto tiene un mango. Si tú no estás al borde de la mesa, me explico esto, no se puede colocar, no se puede poner. Entonces, cuando nosotros vamos a poner un espejo vaginal, lo más importante es que tu posición esté al borde de la mesa. O sea, nalguita al aire casi casi. Pero dime una cosa, Yurie, o sea, mito o realidad, literal, ¿te pueden hacer esta exploración si nunca has tenido relaciones sexuales? No. A ver, esto es para la realización de tu exploración ginecológica, básicamente para tu papá Nicolau, se hace una vez que hayas iniciado tu vida sexual. Si no has iniciado, se puede hacer a los 18 años sin espejo vaginal. Pero si tú ya tuviste relaciones, se coloca un espejo. Entonces, efectivamente podemos aplicar gel y generalmente el médico te va a decir, te voy a tocar y te voy a tocar. Oye, pero aunque te avisen, a mí mi doctor muy mono, José Ramón Vérez, te manda un saludo. Paulina, voy a tocar, pero hazte cuenta que no me aviso y brinco. Y brinco. Es horrible. ¿Sabes qué vas a hacer? Vas a colocar tus manos en tu abdomen, vas a respirar y siempre trata de mantener un contacto visual con el doctor. Eso pasa porque tú no estás viendo lo que... Ay, ¿qué va a decir que le estoy tirando la onda? ¡Doctor! Te lo juro, te lo juro, te voy a platicar. Si tú cierras los ojos, es una sensación. Si tú abres los ojos, se percibe totalmente distinto a Paul. Sí, de acuerdo. Te lo puedo asegurar que la sensación de molestia o incomodidad va a disminuir hasta un 70% si tú ves lo que tu doctor te está haciendo. Entonces, por favor, te le quedas viendo al doctor, entonces el doctor te va a decir, te voy a tocar, te voy a tocar, te va a aplicar gel y lo que va a hacer es que va a abrir. Una vez adentro va a utilizar un cepillo vaginal para colocar la muestra. Entonces, colocamos la muestra, tomamos del cuello, lo aplicamos en una laminilla y tan, tan. Esto se acabó. Entre más, ahora sí que cooperadora en el sentido de que puedas tener una exposición, nos tardamos prácticamente menos de un minuto en tomar la muestra. No, pero se te hace terno, ¿no? Sí, se hace largo. Se hace terno cuando, uy, o sea, si tú aprietas, entonces aquí, entonces no puedo poner gel. O cuando el cuello del útero está torcido, por ejemplo. Bueno, tengo que buscar, entonces sí tengo que manipular demasiado. Entonces, un tip buenísimo es que tú estés justo al borde de la mesa. Ese es el supertipo. Y saber que la mejor manera para que no te moleste es dejar el cuerpo suave. Y ver a tu médico, puedes apachurrar el abdomen, porque si tú apachurras, el útero se va a hacer en forma anterior. Y el segundo paso, pues, es hacer un ultrasonido. Esto es para la batería. Para las mujeres que no han tenido relaciones sexuales, si se fijan, voy a voltear esto, tenemos la vejiga y luego tenemos el útero. La vejiga sirve como una ventana, como agua. Está más abajito, ¿verdad? Vamos a aplicar gel y se va a hacer el ultrasonido en forma abdominal para que podamos ver el útero y los ovarios. Pero si es vaginal. Si es vaginal, entonces es un transductor vaginal. Siempre hay que aplicar y ustedes deben de tomarse en cuenta que el médico siempre debe de aplicar. O un condón, o un guante, porque cada exploración es distinta. Entonces va a aplicar el condón de esta forma. Me imagino que si nunca has tenido relaciones sexuales, tampoco puede... No, no, no. Eso es solamente para cuando tú ya has iniciado tu viaje sexual. ¿Es de sabor o qué onda? Es de sabor, es para que se vea. Y el ultrasonido se hace vía vaginal. Este es el transductor. Esto es lo que va a transmitir la señal. Y tú estás viendo en la televisión. Ese es el más preciso, ¿no? Este, digo, depende. O sea, tenemos un abordaje mucho más cercano. Pero si la mujer no ha tenido relaciones, hay que hacerlo por vía abdominal. Entonces, siempre que ya hayas iniciado, tu exploración ginecológica debe ser por vía vaginal. Y por último, hay que hacer un tacto vaginal. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos quistes o tenemos alguna malformación en donde el útero no se mueve, se puede palpar. Entonces, por último, se puede realizar un tacto en donde el médico va a sentir la estructura del útero. Es súper importante. Así es. ¿Y cada cuánto hay que hacerlo? Por lo menos una vez al año. Y para concluir la exploración, las mamas. Las mamas es otro tema que a pesar de que nosotros aprendamos la autoexploración, necesitamos que tu médico te lo revise una vez al año. Sobre todo a las chavas que ves tu primera vez. Explique, o sea, pregunten todo. Si te aprietas, sientes los huecos, cómo hay que hacerlo en forma circular, qué se siente alrededor de la areola. Que nos enseñen. Ajá, que nos enseñen a autoexplorarnos. Perfecto, Yulia. Y al final, ya que te cambias, es toda la parte de preguntas y respuestas. Y ahí es en donde sí puede acompañarte. Tu amiga, tu mamá, tú solita. Pero ve preparada para que realmente tu cita sea efectiva. Gracias, Yulia Salomón. Una vez al año, salva vidas. Nos quedó de verdad más que claro.